... Nos enteramos de alguna noticia también de aquel avión siniestrado en Carmelo Bueno, una autopsia que dio realmente un piloto que no estaba en condiciones de volar Nos preguntamos recién las aerolíneas de bajo costo tienen tiempo de mantenimiento Todas estas preguntas nos las hacemos nosotros que estamos observando en la noticia Quienes están involucrados, atravesados por este dolor no tienen tiempo para preguntarse esto Gabriela Maumus también era parte de este avión Y en la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Pacheco tiene un recuerdo muy fuerte de ella Pero sobre todo su padre que es integrante de esta Sociedad de Bomberos Voluntarios Así que estuvimos así para hablar con ellos Mario mayormente es habitual que él viene todas las mañanas En el día calculo que dos o tres veces pasa por el cuartel a ver si tenemos alguna necesidad Los bomberos Y bueno, comentaba que había ocurrido un accidente de aviones en Francia Pero sin pensar que estaba involucrada la hija Que un día antes habían estado hablando, creo que con él o con la esposa Y cuando fue a la casa recibí un llamado de Cancillería Informando de que estaba en la lista de pasajeros Cuando fuimos estuvimos charlando un rato con él y nos comentaban De que un día antes había llamado ella Estaban cenando en Barcelona Y que habían tenido un problemita con el equipaje Creo que de Roma a Barcelona hay un problema cuando hay transbordo Siempre pasan ese tipo de cosas Y que no era posible que viajen mañana por este vuelo que inafortunadamente subieron Que si no estaba todo en condición en el tema de los equipajes no viajaban Pero aparentemente se solucionó el problema y viajaron Nosotros pusimos una unidad a disposición para llevar a la familia de Mario Y a la familia de Greco, del Yerlo Están viajando para allá, tienen audiencia a las 10 de la mañana ¿Usted la conocía, Gabriela, alguna vez la vio? Sí, Gabriela sí la conocíamos Ella vio en varias oportunidades, en algún aniversario, en el Día del Bombero En alguna cena, en el fin de año Hasta la hemos acompañado cuando se mudó a Belgrano Porque somos todos compañeros Y cuando nos enteramos que se mudaba La acompañamos a Mario para mudar a la hija La verdad que hay una relación excelente Una persona muy querida La madre docente Muy querida es en Pacheco Tiene un negocio Hace 15 años que le dedica al Frente de la Institución Para el bien común de la comunidad Comprando equipamiento La verdad que no hay palabra Bueno, vamos a cambiar absolutamente de tema Ya pasaron más